Vamos a comentar cómo ha ido esa reunión entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, donde os voy a traer lo último que está aconteciendo en la pretemporada del conjunto blanco, prestando especial atención a esa reunión que han tenido Florentino Pérez y Zinedine Zidane para terminar de apuntalar la plantilla de la temporada 2019-2020. Vamos a ir con todo ello, pero antes de todo, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Estamos trabajando muy bien físicamente y con el balón poco a poco vamos con más sensaciones y poco a poco vamos a subir el ritmo. Bueno, a nivel individual yo quiero buscar mi mejor versión, quiero estar a mi mejor nivel, estoy en buenas condiciones, he tenido un buen descanso, ahora estamos trabajando bien, estoy en buenas condiciones para llegar a mi mejor momento. Bueno, como siempre yo creo que es un trabajo de equipo, tenemos que estar unidos y hablar del mismo fútbol, presionar juntos, defender juntos y crear peligro al rival juntos también. Bueno, pues ahí teníais a Rafael Varane, que es el que hoy se ha pasado por Real Madrid Televisión para comentar un poquito la jugada de cómo están siendo estos entrenamientos de pretemporada, además de algunas disertaciones varias. Ya el equipo, después del día de hoy, va a abandonar Montreal una semana y media después de llegar a la ciudad canadiense para afrontar esta primera parte de la pretemporada. Hoy ha habido otra sesión de entrenamiento a la que se ha reincorporado Sergio Ramos después de que no estuviera presente en las del día miércoles debido a unos problemillas físicos, pero hoy ya ha entrenado con normalidad y bueno, pues se despide de Canadá el Real Madrid que en su penúltima sesión tuvo un entrenamiento de puertas abiertas en el que miles de aficionados pudieron contemplar la sesión preparatoria a las órdenes de Zinedine Zidane y luego además los más afortunados gozar de la firma de autógrafos que estuvieron haciendo varios jugadores, Zinedine Zidane, etcétera, con la gente que se había desplazado hacia ese entrenamiento a ver las evoluciones de este equipo que ya viaja hacia Houston, donde va a tener el primer partido de la pretemporada contra el Bayern de Múnich. Ese encuentro para los que estéis en América, en todo el continente americano, pues es por el sábado por la tarde y para los que estamos en España o en Europa es la madrugada del sábado al domingo, concretamente en España a las 2 de la mañana y por si algunos sois muy nuevos en el canal, que habéis llegado ahora en el verano, ya os voy adelantando que ese, como todos los partidos que juega el Real Madrid durante el año, tendrá mi resumen y mi análisis en cuanto termine el encuentro. Además de este vídeo, hoy ya he publicado dos con temática Real Madrid, uno analizando y dando un poco mi opinión del tema este Isco o James Rodríguez. Me parece surrealista que en el año 2019 sigamos hablando de estos dos futbolistas en el mismo plano, pero bueno, si quieres ver ese vídeo está por el canal y ahora quería aprovechar también para recomendarte otro que he hecho sobre la situación especialmente de Vinicius y de Rodrigo. Se está hablando de que volvería Vinicius al Castilla, de que no sé qué, veo mucha confusión, veo mucha desinformación. Ya os digo el resumen de que no va a jugar con el Castilla Vinicius Jr., pero en ese vídeo lo profundizo además del plan verdadero de Zinedine Zidane con él, dónde puede jugar, dónde lo está probando, pero quería también traer lo que ha dicho Baptista Enás, reflexionando un poco tanto sobre Vinicius como sobre Rodrigo. Y es momento ahora hablar de esa reunión que han mantenido allí en Canadá, en el hotel de concentración del Real Madrid, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez con Zinedine Zidane. Esta reunión probablemente hubiera tenido lugar unos días antes, pero todo se ha tenido que aplazar un poco debido al problema que tuvo Zinedine Zidane con el fallecimiento de su hermano Farid. Pero hoy ya se han podido sentar para ver cómo va a ser esta segunda fase, digamos, en el plano de contrataciones y salidas del Real Madrid. Llevamos un mes prácticamente sin noticias de ninguna nueva llegada, se movió muy rápido el Real Madrid con los futbolistas, pues que ya había avanzado las negociaciones antes incluso de que se abriera prácticamente el mercado de fichajes, pero ahora toca seguir hablando de llegadas. Y en esta reunión, pues bueno, todas las partes, según marca, habrían reconocido la práctica imposibilidad de acometer la contratación de Paul Pogba. Sabbo que haya un cambio muy grande respecto a la actitud del United, ya incluso el propio Zinedine Zidane empieza a asumir que va a ser una operación realmente difícil, por no decir imposible, de conseguir. La única vía en la que se podría hacer, eso sí, pasaría porque el Real Madrid vendiera y vendiera bien para hacer acopio de dinero, para poder plantearse hacer esa operación. Pero de todas formas, está claro que esa es la parte que le compete al Real Madrid. Tiene que conseguir dinero, pero aunque lo tenga, si el Manchester United se mantiene tan firme en esa posición de exigir en torno a 200 millones de euros, pues es imposible que el Real Madrid satisfaga esas demandas. Ha vuelto a hablar, por cierto, Ole Gunnar Solskjaer sobre Pogba y ha dicho que quiere construir un Manchester United en torno a él. Una cuestión, una idea, una opción que ha tomado el técnico, que yo entiendo perfectamente porque es el mejor futbolista que tiene, pero con mucha, mucha, mucha diferencia. Rodrigo es un jugador, una joven promesa, ¿no? Y hay una expectación muy grande por él. Yo creo que es importante. Hay que saber también llevarlo, ¿no?, para no presionar demasiado a este joven jugador, ¿no? Porque tiene un talento increíble, pero es como digo, ¿no? Hay mucha gente que me estaba diciendo que si yo lo veía como titular o Vinicius, yo creo que son jugadores para complementar la plantilla y para ir haciéndose como jugador y los dos sintiéndose como es el Madrid, que es muy importante. Pero no para llevar el peso del Madrid, sobre todo porque el Madrid hay una presión muy grande, una presión externa e interna muy grande por títulos, por performance, de la afición. Entonces, yo creo que eso está más a nivel de jugadores de talla mundial, que a ellos le daría más tranquilidad para ir trabajando poco a poco y ir mostrando en determinado percurso de ellos, de su progresión, la evolución que tienen que tener en el Madrid, ¿no? Entonces, eso daría para ellos la tranquilidad para hacer las cosas bien y tranquila, ¿no? Y quería acabar el vídeo comentando un poco de pasaje que el Real Madrid pues va a recibir 12 millones y medio por el traspaso de Mario Hermoso del Español al Atlético de Madrid. Ya se ha hecho oficial, de hecho han presentado hoy al canterano madridista, así que, pues bueno, 12 millones más y medio para ese acopio de pasta que os decía antes que tiene que hacer el Real Madrid. De todas formas, prácticamente los mismos expedientes que estaban sobre la mesa antes de viajar a Canadá siguen sobre la mesa de Florentino Pérez porque aquí no se ha resuelto ni lo de Mariano, ni lo de Mayoral, ni qué central se va a quedar, ni lo de James, ni lo de Gareth Bale, ni lo de Keylor Navas. La operación salida está siendo realmente complicada y eso pues está también paralizando un poco los movimientos futuros del Real Madrid. Por cierto, más allá de que no se pueda hacerlo de Paul Pogba, en esa reunión también se había, se ha llegado a la conclusión de que el centro del campo se reforzará sí o sí. Bueno chicos, pues hasta aquí el videaco de hoy sobre el Real Madrid. Espero que os haya parecido interesante y que me dejéis algún comentario de lo que os ha parecido la reflexión de Baptista, en la cual coincido en bastantes cosas. ¿Qué os ha parecido el tema de la reunión esta entre la cúpula mayor, la plana mayor del Real Madrid? Dejalo en los comentarios, deja también tu like y suscríbete y si te apetece más contenido del Real Madrid, no tienes uno, sino dos videacos con dos análisis y opiniones mías. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.